Hola En A Como vieron en el titulo El dia de hoy voy a hacer un Video Hablando sobre la religión Adventista Pero el video lo pidieron en susurros Y susurros inaudibles Asi que Para los que no les gustan Los inaudibles Advierto Que Va a hacer un video de este tipo Y Me van a decir No te entendi Claro que no me entendiste Porque va a ser En inaudible Asi que te invito A ver Videos de Otro tono de voz En mis listas de reproducciones Del canal Tengo en voz bajita Tengo en combinado Y tengo solo susurros Porque Si no te gustan mucho los inaudibles Este video no es para ti Ya estoy diciendo Ya estoy diciendo todo esto en susurros Para que se me entienda Ademas Ademas de eso recuerden que no Recibo peticiones Y el por que esta En la pestaña comunidad Bajan en las publicaciones Y ahí les escribí Hace un tiempo Por que no La informacion De Para este video La extraje de la pagina Wikipedia.org Y Voy a hacer como un resumen De lo que es esta religión Y Aprender entre todos Por que Por que se cosas De ellos Pero No todo Asi que aprendamos entre todos Y antes de comenzar Quiero invitarte a que No Interesa que creencia tienes Debes respetar En los comentarios A las personas Adventistas Si yo veo algún comentario Irrespetuoso Sobre este tema El usuario será eliminado Del canal Dicho esto Vamos a comenzar La iglesia adventista Del séptimo día Es una denominacion Cristiana protestante Distinguida por su observancia Del sábado Como su día De reposo Porque Se basan en el Pasaje Éxodo 20 Que afirma Que el día de reposo Es el sábado Y Por su conviccion De que la segunda Virgenia De Jesucristo Es inminente Surgio del movimiento Millerita En Estados Unidos A mediante El ciclo Que se me había Después de Cristo Y fue establecido Formalmente En 1863 Está presente En 203 Pares Y cuenta con Más de 21 millones De miembros Gran parte De la teología Adventista Corresponde A enseñanzas Protestantes Comunes Como la autoridad Suprema De la Biblia La deidad Y la salvación Por medio En la fe En Jesucristo Pero Presenta algunas Diferencias Importantes Unas creencias Intensivas Como Ya lo dije La observancia Del sábado Como día de reposo La doctrina La doctrina El juicio Investigador El santuario Senegal Y la manifestación Del don de profecía En el ministerio De Ellen G. White El trabajo misionero Es super importante Para ellos Y sus miembros Consideran Que tienen el tema De compartir Con los demás Creencias Se caracteriza Por su desarrollo La bebida Saludable Promueven Las comidas saludables La abstinencia El alcohol El trabajo Y otras sustancias Regretivas Promueven La educación Cristiana La protección De la libertad Y los principios Éticos Conservadores Es administrada En cuatro niveles De organización Que comprenden Desde la iglesia Local Hasta la asociación General De los atentistas Del séptimo Que dirige La denominación A nivel Global A nivel A mundial Los administradores De la iglesia Son elegidos Mediante Un sistema De democracia Representativa La iglesia Administra Muchas Buenas Universidades Universidades Hospitales Clínicas Y casi Editoriales En todo el mundo Tienen También Una organización Humanitaria La que se atende De desarrollo De recursos Asistenciales El surgimiento De esta religión Se enmarca Dentro Del segundo Gran despertar Religioso Que ocurrió Durante La primera mitad Del siglo XIX Uno de los creyentes Más Entusiastas Fue William Que era un granjero Bautista En Nueva York Que en 1818 Tras dos años Intentos del estudio Exhaustivo El libro De la miel Llegó a la conclusión De que Jesucristo Volvería a la tierra El 22 Centro del año 1844 En 1831 Miller comenzó a propagar sus ideas Y lo empezaron a invitar a diferentes iglesias Para que predicaran Iglesias metodistas Bautistas Y congregacionales En la costa de sesiones De esta manera el movimiento se masificó A partir de 1840 Cuando uno de los seguidores El pastor bautista Joshua Himes Inició la elección de la presidencia The Five of the Times Y la publicación de esperosos folletos Libros Panfletos Que anunciaban El inminente advenimiento De Jesucristo a la tierra El 22 de octubre en 1844 Entre 50.000 y 250.000 personas Esperaron ansiosamente La segunda venida de Cristo Cuando nada extraordinario ocurrió Aquel día Los millejitas quedaron profundamente decepcionados El acontecimiento Pasó a ser conocido Como el gran chasco Y la mayoría de los creyentes Abandonó el movimiento Sin embargo Un grupo Militario siguió Estudiando profecías bíblicas Y a este grupo Lo lideraban Joseph Fates James White Y Ellen Harmon Durante su vida Ellen White Refirió a haber Recibido más de 2.000 visiones Que registró Mediante una extensa producción literaria Su rol profético fue alimentado Progresivamente Por la mayoría de los creyentes Adventistas Y sus conferencias de escritos Llegaron a ser fundamentales Para el desarrollo inicial de la denominación Sin embargo Algunos grupos Minoritarios Rechazaron La legitimidad De las visiones De White Y se separaron Del movimiento Adventista Estableciendo Posteriormente La iglesia de Dios Séptimo día La organización oficial De la iglesia Se realizó El 21 de mayo De 1863 Al construirse La asociación General De los Adventistas Del séptimo día Que contaba inicialmente Con 3500 miembros En 125 iglesias Que eran liderados Por 30 pastores En años posteriores El desarrollo De un estilo De vida saludable Se convirtió En una De las preocupaciones Centrales De los Adventistas Del séptimo día Ellen White Escribió Extensamente Sobre Promoyendo Vegetarianismo Y La abstinencia Tealcula Café Y Tabaco Los Adventistas Del séptimo día Basan su doctrina En el principio protestante De la sola escritura La Biblia Como única norma De fe y práctica De los cristianos Creen En el nuevo Y en el antiguo Testamento Creen Que tanto El antiguo Como el nuevo Testamento Fueron Que constituyen La palabra De Dios Revelada La humanidad Consideran Que todas Las creencias Teológicas Deben ser Juzgadas A la luz De las escrituras Y que toda idea Que no está en armonía Con el mensaje Bíblico Debe ser rechazada Casi todas Las creencias De la iglesia Adventista Son compartidas Por uno Por uno O más grupos Cristianos Por ejemplo Comparten Con los Cristianos Conservadores Y los Credos Protestantes Históricos La creencia De un solo Dios Creador Y gobernante Del universo Que es Omnipotente Omnisciente Y Omnipresente Profesan Que la unidad Es una unidad De tres personas Dios El Padre Dios El Hijo Y Dios El Espíritu Santo Sostienen Que las Sagradas Escrituras Que aborgen El Antiguo Son la revelación Inspirada De Dios A los hombres Y constituyen La única regla De fe Y práctica Creen que Jesucristo Es Dios Y existe Junto al Padre De toda la eternidad Que se encarnó Mediante Una concepción Milagrosa Y un nacimiento Virgenal Y que vivió Una vida Sin pecado En la tierra Sostienen Que la muerte Vicaria Y expiatoria De Cristo Es suficiente Por sí misma Para la redención De la humanidad Enseñan Que al tercer día Jesús Resucita De la tumba Y posteriormente San Dios Literal Y físicamente Al cielo Donde ejerce Como mediadoras Del Padre Creen que Cristo Regresará A la tierra En una segunda Avenida Literal Personal Visible Y de alcance Mundial Consideran Además Que el hombre Fue creado Sin pecado Pero Que tras la caída De Adán Y Eva Entró en un estado De separación De purificación Y muerte Sin embargo Sin embargo La humanidad Puede Alcanzar Por la morada Por la morada Interior De Cristo Y será glorificada En la resurrección De los santos Cuando Jesucristo Retorne A la tierra Confían Que en la tierra Nueva Dios proporcionará Un hogar eterno Para los Recibidos Y un ambiente perfecto Para la vida El amor El gozo Y el aprendizaje eterno Sobre el origen De la vida Los adventistas Creen que Dios creó El mundo En seis días Literales Rechazando Que la creación Se pendura A lo largo De miles De millones De años O mediante Procesos evolutivos Aseveran Que los diez mandamientos Son la norma De vida Y con duda Para los hombres De todos los tiempos Rechazando Que el decálogo Haya cambiado O que haya sido Abolido Comparten Con los bautistas Del séptimo día Y otras denominaciones La creencia De que el séptimo día De la semana O sea El sábado Es el día De reposo público Niegan Que haya sido Abolido Que haya pasado A ser el primer día O que sea Meramente De una séptima parte Del tiempo Manifiestan Que la humanidad Es libre Para escoger O rechazar El ofrecimiento De salvación Mediante Cristo Negando Que Dios Haya predeterminado Que algunos hombres Se salven Y que otros Se pierdan Afirman Que el hombre Fue notado De la creación De mortalidad Condicionada Rechazando Que las personas Tengan inmortalidad De nada O un alma Inmortal Enseñan Que los malvados Serán castigados Con sufrimiento En un lago De fuego Donde serán Completamente Destruidos No creen En un invierno Que esté ardiendo Etertamente Donde las almas Serán atormentadas Sin fin Consideren Que los creyentes Son responsables Por el uso adecuado De tiempo De las capacidades Y posesiones Y de las bendiciones De la tierra Y sus recursos Los cuales Dios colocó Bajo su cuidado Promueven El diezmo Como el plan De Dios Para el sostenimiento De la iglesia Negando que éste Fuese destruido Únicamente Para los juicios Además Promueven La abstinencia De las bebidas Alcohólicas Y el tabaco Consideran Que la indulgencia En estas cosas No es representativa Del carácter De Dios Creen que El bautismo Debe administrarse Únicamente Por el veneno No mediante Aspersión Derramamiento Inmersión Triple U otras formas Enseñan Que debe Practicarse La ordenanza Institucional De lavarse Los pies Unos A otros En ocasión De la cena Del señor No creen Que el narcotrador Con la mirada De un acomodo A las costumbres Y necesidades De aquellos tiempos Respecto A la interpretación Profética Consideran Que el punto De vista Dado Es planteado De forma idónea Por lo que se conoce Como la escuela Historicista Frente de los sistemas Seguidos Por preteristas Y futuristas Sostienen Que la iglesia Y el estado Deberían actuar En esferas Completamente Separadas Y también Tienen creencias Que no son Compartidas Por ninguna otra Denominación Por ejemplo Creen que hay un Santuario En el cielo Donde Cristo Ministra Como sumo Eseptor Y mediador En dos fases Diferenciadas La primera De las cuales Culminó En el cielo Con la lengua Consideran Además Que habrá un juicio Investigador En el que Se decidirán Los destinos De todos Los nombres Antes de la segunda Venida de Cristo Afirman Que el don Profético O espíritu De profecía Es uno De los dones Del espíritu Prometidos A la iglesia De los últimos Días Y que ese Don Fue manifestado A la iglesia Adventista Del séptimo día En el ministerio De Ellen G. White Sus escritos Son considerados Una permanente Y autorizada Fuente de verdad Que proporciona Consuelo Dirección Instrucción Y corrección A la iglesia Consideran Que el sello De dios Y la marca Mencionados En el libro De la policía Son símbolos De las fuerzas Opuestas Del bien Y del mal En el último Gran conflicto Antes de que Cristo Venga por segunda vez Por último Enseñan Que los tres Ángeles De Bocalipsis 14 Representan La proclamación Del último mensaje De dios Al mundo En preparación Para la venida De Cristo Esto es a grandes rasgos Lo que enseña La iglesia Adventista Cuéntame Si tu conoces Esta información Si eres Adventista Yo realmente No conocía tanto Sobre ellos Si había visto Vídeos en YouTube Sobre Esta iglesia Pero No conocía Exactamente Sobre Sus creencias Así que Por favor Entra a la plataforma Busca el canal Mi vida En la S En la S En la red Suscríbete Dando click En el botón rojo Y luego Y luego en la campana Que ahí aparece Para ver Este video Y nos vemos en el próximo Un beso Otro beso Adiós Intrabe Tipo Coke Petite Tipo Adiós Tipo 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 Tres